Y los extorsionadores no dan tregua a los bodegueros, en este caso más de 9000 emprendedores de este rubro han sido víctimas de estos sujetos. La mayoría se ve obligada a pagar o dejar sus locales, sus distritos, sus zonas de vivir donde han vivido toda la vida por el temor a ser asesinados. Constantes asaltos y mensajes extorsivos como estos. Y a la de tu marido te tenemos bien ubicado, ya te tenemos ubicado, ya listo, ya hice una colaboración, ya pe, primero tu marido y después a ti, al grano. Esta es la cruda y temible realidad que afrontan más de 9000 bodegueros a nivel nacional que no encuentran paz y están a merced de la delincuencia. Los bodegueros hoy en día viven aterrados y no es para menos, según la asociación de bodegueros del Perú, casi 3000 de ellos son víctimas de los gota a gota. 4000 de ellos de los cobradores de cupo y 2700 de extorsionadores. En este contexto, quien menos ha cerrado sus bodegas, en Los Olivos por ejemplo, los locales lucen así. Pasan meses esperando por un nuevo inquilino y es que las cuotas que piden los extorsionadores son elevadas. Dice que por el mercado a varios la están extorsionando también. Sí, ¿cuántos están pidiendo? Paguen 10 soles, como cada día o algo así. Ajá. Y algunos, la mayoría de gente, el miedo, todo eso ya están cerrando. Ahorita en las bodegas no se gana mucho. Es un poco difícil pagar lo que te pueden pedir, ¿no? Porque bodegas, centavos que ganas. Esas son las ganancias y tienes que pagar alquiler, luz, agua, de todo. Se viene acá. Pasados de las denuncias policiales a bodegas y minimarkets durante el 2024, en Lima Este con distritos como San Juan del Urigancho, Chocica, Ate y Santanita, la delincuencia que aqueja a los bodegueros está desbordada. Los bodegueros no tienen paz, son presos en sus negocios. No nos queda de otra que si vemos, o ya un poquito más oscuro, vemos gente desconocida, trabajar en rejas. Que no es lo mismo porque no se vende como debe ser, pero no nos queda de otra. Esa es la única manera de cuidarnos y acompañarnos con los vecinos que están a nuestro costado, nada más. La Asociación de Bodegueros del Perú ha buscado una reunión de urgencia con representantes del gobierno central para exponer su problemática sin respuesta alguna. Pese al estado de emergencia que rigen los distritos en los que más los golpean los extorsionadores, creen que esta medida no es suficiente. Lo que nosotros vemos es que agarran, capturan al delincuente y después lo sueltan. Si no se ponen de acuerdo las entidades que tienen que impartir justicia, nosotros lo que planteamos es que también los fiscales sean consecuentes. Las bodegas son parte vital en el desarrollo de la comunidad y son un pilar importante en la economía del país. Es deber de las autoridades asegurar su seguridad.